Buenas noches compañeros, compañeras, estamos otra vez acá en la columna de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo y hoy estamos acompañados por Gerardo Echeverry, uno de los integrantes de la Coordinadora. Hoy nos vas a hablar un poco de lo que tiene que ver con los desalojos acá en la Capital Federal, que es una historia que data de mucho tiempo allá. Sí, en realidad los desalojos son la contracara de la ausencia de política habitacional seria en la Ciudad de Buenos Aires. No hay desde hace muchísimos años una política habitacional seria. Uno de los problemas que ocasionaron algunos de los últimos conflictos es que no solo no se urbaniza las villas de emergencia, sino que les construyen viviendas para otras personas ajenas a la villa en frente de ellos. Entonces, personas que durante décadas no tuvieron ninguna solución habitacional, tendrían que tolerar pacíficamente, según la visión del Estado, que se construyan viviendas para otros que en muchos casos estuvieron mucho menos tiempo viviendo en lugares precarios. Estas situaciones de desigualdad son una de las situaciones que generan estos hechos. Pero la contracara, como decía, de esta falta de políticas de vivienda, es la intensificación de los desalojos. Y las herramientas para intensificar los desalojos se fueron creando a lo largo de los años. Por ejemplo, en 1994, más precisamente el 4 de octubre de 1994, desalojaron a las 200 familias de las bodegas Giol. En la misma época, el Intendente Domínguez apretaba brutalmente a los habitantes de la Villa 31 para que se fueran del lugar. El famoso topador a Domínguez. Y en febrero del 95 se aprobó, por primera vez en periodo constitucional, una reforma del Código Penal que declara usurpadores a todos los que ingresan a un inmueble con clandestinidad o con algunas otras formas que solamente habían sido delito en época de la dictadura de Don Ganí y la dictadura de Videla y compañía. Por primera vez en periodo constitucional se hizo eso. Pero no solo se hizo eso, sino que además sancionaron una reforma del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación que permite el desalojo urgente prácticamente sin ningún tipo de defensa de las personas que habiten un inmueble siempre y cuando sean consideradas como intrusas. De tiempo después se aprobó una reforma que amplía ese desalojo urgente para los inquilinos en caso de contrato vencido o en caso de falta de pago de los alquileres. Se aprobó también una reforma para el desalojo urgente en caso de personas acusadas de usurpación. Primero en la Justicia Nacional, después en la Justicia de la Ciudad cuando se hizo el traspaso y recientemente también en la Provincia de Buenos Aires. Entonces cada una de estas herramientas se fue sumando y hoy en día el gobierno de Macri las utiliza todas y utiliza también otro mecanismo que es el de los llamados desalojos administrativos que pueden tener distintas vías. Por un lado el desalojo de los bienes que son propiedad del Estado que algunos autores consideran que lo puede hacer el gobierno directamente. Por otro lado el desalojo en caso de que supuestamente los inmuebles estén en condiciones ruinosas. Es un caso de desalojo para supuesta protección. Y todo esto se fue sumando y por ejemplo del primer año de Macri al segundo se multiplicó 10 veces la utilización de desalojos administrativos según datos de la Defensoría Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Es un dato interesante, te estás tirando, digo, porque a lo mejor hoy el tema que nos toca o el tema que nos ocupa es los desalojos en relación a las políticas llevadas adelante por Mauricio Macri en la Capital Federal. Pero estabas hablando justamente recién de algo que data de mucho tiempo atrás. Esto significa que otros gobiernos de otro signo político, si se quiere, también tuvieron participación, sobre todo los últimos dos gobiernos que fueron los gobiernos pseudo-progresistas de Aníbal Ibarra. Bueno, en el gobierno de Aníbal Ibarra hay un desalojo que no debemos olvidar que es el del 25 de febrero del año 2003 que fue el desalojo del Padelay. Un desalojo tan brutal que fueron detenidos incluso varios chicos menores de 10 años de edad. Hubo más de 70 detenidos y después el juzgado de menores que intervino llamó a indagatoria a los chicos menores de 10 años. En otro disparate jurídico que jamás harían contra un chico con recursos importantes, pero que sí se atreven a hacerlo contra los hijos de los pobres. Y yo recuerdo, por ejemplo, en el año 2005 que se inició un desalojo que finalmente después no se pudo terminar de concretar, que fue el de la Villa de Costanera Sur, la Villa Rodrigo Bueno, también ordenada en ese momento por Aníbal Ibarra. Que ahí en esa villa recordemos que lo que querían hacer era construir una especie de barrio residencial que estaba a cargo de la empresa Ilsa, que es una de las que tiene mejor posicionamiento en esa zona. El argumento era que estaban en un área que no se podía habitar, que además arruinaban la reserva ecológica, y en lugar de eso iban a ser un mega edificios para beneficiar a los más ricos. O sea, el mecanismo también, si recordamos hace algunos años, se vació buena parte de la zona del abasto. Cuando se hizo el shopping abasto, vaciaron de pobres eso. Esto fue en época todavía de Menem. Y uno de los mecanismos usados, que es uno de los pocos que Macri no puede usar, aunque lo intentó, fue la persecución de inmigrantes. En este sentido, como hoy en día la situación de los inmigrantes no es tan terrible como la que era en tiempos anteriores, en los que se los podía deportar por cualquier cosa, esa herramienta, si bien Macri la utilizó de palabra, no la pudo utilizar en la práctica. Y además lo que hizo fue utilizar mecanismos paralegales como la USEP, que supuestamente era para convencer a las personas de realizar o no realizar determinadas cosas. Pero si uno leía lo que tenía que hacer teóricamente la USEP y veía a quienes la formaban en la práctica, era evidente que esas personas no eran para convencer a nadie, salvo que digamos que convencer es convencer a los golpes. Exactamente, había muchos integrantes de Barra Grava, que son comúnmente utilizados para este tipo de cuestiones. Y hay un hecho que me parece que no podemos dejar de mencionar, que es lo que pasó justamente el año pasado, en diciembre del año pasado, con el parque indoamericano, en Villa Lugano, donde en el intento de desalojo justamente estaban metidos los dos gobiernos. Había policía metropolitana y policía federal argentina, las dos colaborando en una represión, en realidad las dos luchando entre sí, pero al mismo tiempo luchando ambas contra los pobres. Y no es la primera vez que esto se da. Tenemos que destacar además que estos mecanismos de desalojo sirven tanto para desalojar a las familias de bajos recursos, como para desalojar a los distintos grupos que se organizan y ocupan algún lugar para luchar por sus derechos. Por ejemplo, en su momento, las distintas asambleas, que durante el año 2002 fueron tratando de ubicarse para poder permanecer durante el invierno. Fue una cuestión muy concreta durante el invierno. No se podían reunir en esquinas como durante el verano, y ahí empezaron las tomas y muy pocas de ellas subsisten, en buena medida por estos mecanismos de represión que se fueron aplicando. Exactamente, justo de esa cuestión yo te quería plantear, o te quería pedir que hiciéramos por ahí memoria juntos, y hace algunos años, creo que fue en el año 2009, hubo un desalojo en una de esas asambleas, que fue la Asamblea de Almagro. Sí, acá nomás, en Medrano, casi Sarmiento, fue el 12 de agosto del año 2009, en el día lunes pasado, logramos finalmente una serie de abogados, de CADEP y algunos otros compañeros, logramos que se anulara la orden de allanamiento, que había sido dictada por un juez a las cinco y pico de la mañana, basándose solamente en el testimonio de quien dijo ser el dueño, y que según su propia versión había ingresado a la madrugada al lugar para tapear la puerta, algo que evidentemente mostraba que él no tenía el control sobre el inmueble, porque nadie que tiene control sobre un inmueble se va a poner a tapearlo a la madrugada. Y recordemos que dentro de esos espacios, la gente que los ocupa lleva adelante distintas tareas de tipo social, social, cultural, y bueno, en este mismo momento sabemos que uno de tantos espacios que están en riesgo es IMPA, así que la situación de los posibles desalojos hay que aplicarla en todas estas cosas. Recuerdo que hace unos años se desalojó la farmacia franco inglesa, que había sido ocupada por sus trabajadores, y la desalojó nada menos que el personal del Departamento Seguridad de Estado de la Policía Federal Argentina. Ese departamento, según la definición de cuál es su función, es el que se ocupa de las amenazas internas que pueden tirar abajo el gobierno. Entonces, si usaron eso para sacar de ahí a los trabajadores, evidentemente el hecho de que los trabajadores se organicen para luchar por su trabajo, consideraban que era poner en riesgo al propio gobierno que estaba en esa época. Esa farmacia era una farmacia de la zona céntrica. Exactamente, en la calle Florida. Esto fue en el año 2004, si mal no. Aproximadamente, no recuerdo el año exacto de ese. Pero hubo durante ese año, o durante esa época, hubo bastantes intentos de desalojo, incluso algunos desalojos. Bueno, en el desalojo de Bruchman en su momento. En el desalojo de Bruchman resolvieron, después volvieron los trabajadores a la fábrica. Pero en el segundo desalojo, que fue el que duró más tiempo, ese desalojo se hizo a la madrugada de Pascuas, porque hubo una decisión del juzgado, con acuerdo con la Policía Federal, para aplicarlo en ese momento para encontrar menos personas. Bueno, Gerardo, te agradecemos por haber estado acá. Realmente es un gusto poder compartir un espacio con alguien que por ahí, desde el punto de vista legal, nos puede dar un pantallazo un poco más profundo de todas estas cuestiones, en relación al tema de los desalojos, que tienen que ver, como dijimos, por un lado, los desalojos a los lugares con gente que tiene problemas habitacionales. El problema habitacional en la capital federal es muy grande, sobre todo el que tiene que ver con la zona sur de la capital federal, que es una de las zonas más postergadas. Y también los desalojos que tienen que ver con personas que llevan adelante distintos tipos de actividades, actividades sociales, culturales, y que son fuertemente perseguidos por la justicia, por el Estado en general, y por, obviamente, las fuerzas de seguridad. Para comunicarse, le vamos a dar la casilla de mail, nuestra casilla de mail, que es cadepdhtb, todos juntos, cadepdhtb, arroba email, con y, punto com. Esa es la dirección. Después tenemos otra dirección, también por la cual se pueden comunicar, que es cadepdhtb, arroba gmail, punto com. Las dos direcciones, entonces, pasando en limpio, cadepdhtb, arroba email, punto com, que es la casilla de la columna del noticiero, y la otra casilla, que es la general del grupo, que es cadepdhtb, arroba gmail, punto com. Bueno, Gerardo, te agradecemos por haber estado. Gracias. 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 Mira. Gracias por ver el video.